Me gusta tu mirada y tu forma de ser Me gustas completita, eres bella mujer Me gusta tu sonrisa, también tu caminar Me gusta todo eso que te hace especial Tienes todo lo que a mí me gusta, de los pies a la cabeza Te lo digo con franqueza, te tenía que decir Sin ofensa y con respeto, en el corazón te dejo Las ideas que han nacido, de mi mil de inspiración Me gusta tu mirada y tu forma de ser Me gustas completita, eres bella mujer Me gusta tu sonrisa, también tu caminar Me gusta todo eso que te hace especial Tienes todo lo que a mí me gusta, de los pies a la cabeza Te lo digo con franqueza, te tenía que decir Sin ofensa y con respeto, en el corazón te dejo Las ideas que han nacido, de mi mil de inspiración Tú tienes todo lo que a mí me gusta Tú tienes todo lo que a mí me gusta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah